Ha acabado quinto. Accidentado gran premio de Alemania, una carrera que se puso patas arriba desde la salida. En la primera curva el Williams de Felipe Massa chocaba con el McLaren de Magnussen y daba una vuelta de campana. El trazado daría algún que otro susto. El Sauber de Sutil hacía trompo en la última curva y se quedaba peligrosamente parado en mitad de la pista. Un gran premio de emociones fuertes como el toro roso ardiendo del ruso Kiviad, que no podía ocultar su enfado. La cuarta plaza parecía llevar escrito el nombre de Alonso, pero Vettel no quiso ceder en su tierra. Otro Red Bull, el de Daniel Ricciardo, pondría en apuros al español en las últimas vueltas. Un duelo que acabaría con Alonso en quinta posición. De podio fue la carrera de Hamilton que saliendo vigésimo remontó 17 posiciones y acabó tercero en el circuito de Hockenheim. Al final, Valtteri Bottas quedó segundo y Nico Rosberg obtuvo su cuarto triunfo, noveno de Mercedes esta temporada. El piloto alemán se coloca a 14 puntos de distancia de su compañero Luis Hamilton.